Frases liricales que salen de mi mente No me la ando creyendo que sean unos delincuentes No salí de la calle, pero sueno muy potente Un saludo a los jóvenes que se encuentran ya presentes Frases liricales que salen de mi mente No me la ando creyendo que sean unos delincuentes No salí de la calle, pero sueno muy potente Un saludo a los jóvenes que se encuentran ya presentes Mira, me presento, yo soy el C-Saxi El cabrón que tomo el rap como si fuera algo fácil Mantengo mi puesto, al reggaeton lo detesto Mira que son siete años dándole duro a esto Sigo caminando, al frente mirando Un saludo a los jóvenes que me están escuchando Vengo aplastando al que me venga tirando Si me tiran mierda, mierda, te voy regresando